Lorena, cuéntanos por qué eres actriz, modelo y ahora también escritora, ¿cómo te aventuras a escribir? Bueno, me aventuré a escribir mientras compaginaba mi trabajo como actriz, modelo publicitaria en publicidad y tal, pero ahora solamente me dedico a escribir, porque una al final dice, bueno, tengo que decidir, va pasando el tiempo y ahora solamente escribo y lo último, para lo que estamos aquí, para Audible, la trilogía de Chloé Bennett. Cuéntanos un poquito de la historia. Sí, todo empieza con El secreto de la señora Bayer, que es la primera parte de la trilogía de Chloé Bennett, que está ambientada, o sea, todo es como Nueva York, finales de los años 90, pero ahí nuestra protagonista tiene un encargo muy importante, que es en Irlanda, en un pueblecito que se llama Carlinford, sí, ocurre en un pub irlandés, que se parece mucho al escenario en el que estamos y ahí es donde Chloé Bennett, bueno, pues conocer a alguien especial dentro de la historia, que le da un puntito más romántica, a todo el thriller y a toda la acción y los giros que nos vienen en toda la trilogía. Llevarla al cine, siendo tu actriz, ¿serías tú la protagonista? Siempre me hacen esa pregunta y yo siempre digo que no. Fíjate, no me atrevería a interpretar un personaje que he escrito yo, digo, mejor que lo haga. ¿Tú quieres ser Chloé Bennett? Me encantaría, por favor. Pues oye, ya tenemos aquí una posible Chloé Bennett candidata para, yo lo veo más, fíjate, tipo serie, pero sí que es verdad que la ficción sonora es una maravilla, es una experiencia que yo cuando la escuché no podía dejar de escuchar. Bueno, Audible, para empezar, es la mejor plataforma de audiolibros de ficción sonora, que es que a mí de verdad la experiencia de ficción sonora me tiene enamorada, no solamente la trilogía de Chloé Bennett, hay muchísimas más, como La Carga, que de hecho fue el primero que escuché, y me encantó, ¿no? Entonces, la ficción sonora tiene ese, bueno, tú sabes cuando las abuelas escuchaban las radionovelas, que se quedaban ahí pegadas a la radio porque te contaban toda la trama con voces con tal, pues lo mismo es la trilogía de Chloé Bennett y además que es thriller, hay amor, hay drama, hay acción, es una trilogía que no os podéis perder así como tantos otros títulos de Audiolibros, ¿no? Y entonces es como estar, no viendo, sino escuchando una película. ¿Has hecho tú alguna de las voces? ¿Has dejado todo para otras personas? Cuéntame. Se lo he dejado todo a otras personas, todo a actores de doblaje profesionales preparados para esto, ¿no? Yo al fin y al cabo, bueno, soy actriz pero no me he formado en voz, ¿no? Entonces, prefería que lo hicieran actores preparados, ¿no? Y de hecho son maravillosos, Paola Navalón, Quique, bueno, todos, todos le han dado vida a esta trilogía en la ficción sonora, ¿no? Tanto al primer título, que es El secreto de la señora Baer, la segunda parte, que volvemos a Nueva York, finales de los años 90, que es Aunque muera el mundo, y bueno, ya la tercera, que llega ya por fin a Audiol, que la estaban esperando y es al límite de la cordura, que espero que disfruten muchísimo. ¿Tienes algún otro proyecto que estés preparando ahora? Sí, yo tengo la necesidad de estar siempre trabajando en un proyecto, siempre escribiendo, siempre ideando, creando tramas y sí, bueno, lo siguiente es Volver a redes, con una novela que fue, bueno, El escuente de Greta, que fue finalista en el premio Litario Amazon 2022. Volvemos a redes, con una novela más corta, que es Llegar a la oscuridad, que también estará disponible en Audible en abril. Un saludo, un abrazo a todos los oyentes de Cinemas Comics. Bueno, todos los oyentes, no. Yo estoy ya en plan oyente, ¿no? A todos los televidentes de Cinemas Comics. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!